Bueno, aprovechando que hoy conduzco el 70D de Marcelo y que tiene autopilot, vamos a darle. Tenemos aquí una señal que dice 70 y pues voy a ponerlo ya. Lo pongo a 70, aquí hay un poco de giro, el coche está girando. Esto no son las circunstancias ideales para usar el autopilot, de hecho Tesla siempre dice que en autopista, con dos carriles por cada sentido de circulación. Pero bueno, se puede hacer, lo que pasa es que quizás estar un poco más atento por si falla el sistema. Aquí hay una buena curva a la izquierda, yo estoy nervioso y el coche conduce solo, tranquilamente. Reconoce la señal de 70, me lo dice aquí en el display. Sí, yo percibo que quizás un humano anticiparía un poco más los giros al ver la trazada de la carretera y las líneas. Y el coche va como más un poco pendiente, frena fuerte. Yo no he hecho absolutamente nada, el coche ha frenado con contundencia porque la furgoneta se paraba para girar y ahora recupera la velocidad que le hemos marcado, que son 70. Pues lo que decía, me da la sensación un poco de que el ser humano se anticipa al giro y la máquina, en este caso el Tesla, va como un segundo por detrás. No hace nada brusco, no se nota una corrección forzada o quizás solo cuestiones de gusto. Yo para mi gusto metería un poco el giro en las curvas antes de lo que era hacer el coche. Pero bueno. Y la verdad es que va muy bien. También quiero hacer esto y llevo un rato sin tocar el volante, porque he leído que en la última actualización de software, la 7.1, el coche cada X minutos reclama que pongas las manos en el volante. Como para asegurarse de que sigues atento. Pero de momento no lo ha hecho. Nada, le dejamos que conduzca él. La verdad es que este sistema va muy bien. Yo creo que hay que aprender a fiarse del coche y te relajarás más y será más cómodo. Yo ahora voy bastante en tensión. Bueno, no en tensión, pero voy mucho más pendiente de lo que hace el coche, de lo que iría yo si fuera yo el que condujera. Y el que girase y acelerase y frenase. Es una sensación extraña al principio. Vas más alerta, yo creo, las primeras veces que conduces con el autopilot, que si estuvieras conduciendo haciéndolo todo tú. Pero bueno, va muy bien. Yo creo que llevamos ya 2-3 minutos y no me ha pedido que sujete el volante. Ahí llegamos a una zona que pone 60. A ver si funciona bien la cámara, lee la señal y ajusta la velocidad. O a ver si es todo mentira. No, 60. Ah, claro, pero te deja configurar el sistema. Se puede marcar que tú le digas voy 10 por encima del límite y te lo acepta. O 15, no me acuerdo. Se puede cambiar, efectivamente. Y Marcelo me hacía un gesto diciendo que sí, que él pone 200 por encima de... Bueno, aquí no me fío de esta mierda. Ah, mira, se ha desconectado. Muy rápido nos acercábamos a la rotonda y digo, nada, quita, ya la hago yo. Ahora lo hace el humano. Y si ahora le digo, venga, a 43 y hazlo tú. Ahora me acaba de decir que ponga las manos al volante, sale ahí el mensaje, pero no le hago caso. Bueno, pues él dice, bueno, pues conduzco. Esto es un pulso con la máquina. Lo subo yo a 53. Nada más. 55. Va bastante bien el sistema, me gusta. Y aquí, ¿entrenamos brusco? Sí, lo hace él. No he hecho nada. Él detecta y lo veis ahí, el icono en el coche de delante. Esto es una cosa que no he podido probar, pero lo he visto en vídeos. El tráfico de para y arranca lo hace a parecer muy bien. Típico tráfico en Ciudad de Garaje. ¿A dónde se va a quitar? Las rotonas, obviamente, no está preparado para ellas. No, ahora no me ha leído las líneas. No me deja autosteer. Bueno. Y ahora está frenando él, creo. No. Es que lo he desconectado. Ahora le he puesto la velocidad. A ver si frena solo. Ahora tengo solo el control de velocidad. El volante, el giro, el control de giro lo llevo yo. No, pero vamos a dar la vuelta aquí. Y seguimos con las pruebas. No, he intentado otra vez poner el autopilot, pero no debes de leer bien las líneas. Ahora sí. Y voy a 65, así que voy a otra vez probar qué tal reduce él. Ya ha detectado el coche delante, ya va frenando. Frena perfectamente. Pero aquí se... Ah, no, no, mira. No está mal. Ahí el carril se abría y se bifurcaba en dos carriles. Y ha sabido leerlo bien y mantener el carril de la derecha. Vuelto a probar, pero no lee bien las líneas. Ahora tiene una. A ver si con una es suficiente. Sí. Ya está. Le voy a hacer otra vez todo. Y hasta la siguiente rotonda. Va bastante bien, porque la verdad es que estas líneas no se ven muy bien a veces. Aunque desaparezca una porque se borra o porque no está pintada directamente, el coche sigue manteniendo bien la trayectoria dentro del carril. Aquí tengo otra vez dos carriles. ¿Por dónde va? Ah, intervengo yo porque quiero ir para la derecha. Y bueno, ahora tenemos aquí una zona con... Con señalización de obra y tal, ya paro con el autopilot. Pero bueno, va muy bien el sistema. La verdad es que va bastante bien, incluso en carreteras secundarias. La verdad es que va muy bien, incluso en carreteras secundarias. Gracias. 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 Gracias.